Muchas gracias Víctor por la excelente exposición sobre el régimen tributario del vino en el Ecuador. Vamos a llamar adelante, ahora nos acompaña Fernando Chávez Cisneros con la presentación Impacto clínico de la dieta mediterránea en la salud, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y síndrome metabólico y longevitabilidad. Él es médico gastroenterólogo, endoscopista, especialista en diagnóstico y manejo terapéutico de enfermedades digestivas. Fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endoscopía Digestiva desde el 2020 hasta el 2022. Es miembro activo de la Sociedad Europea de Endoscopía Digestiva y de la Sociedad Española de Patología Digestiva, de la United European Gastroenterology y de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología. Démosle un aplauso para recibirle. Hola, buenos días. Espero que se me esté escuchando bien. Quiero agradecer la invitación de los organizadores para compartir con ustedes esta plática. Primero, siendo parte de un distinguido elenco de speakers y también teniendo una hermosa audiencia como la que nos acompaña en esta mañana en este recinto tan importante como es la USFQ. Quiero agradecer de manera particular a la Embajada de Italia por la invitación. Gracias. Bueno, el tema, el título es como un poco grande y efectivamente tratar de resumirlo en 20 minutos no es fácil. Bueno, parece que tenemos un problema técnico. Bueno, tal cual decía la presentación, pues me toca hablar sobre el impacto clínico de la dieta mediterránea en la salud. Háblese de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, de las enfermedades neurodegenerativas, de la diabetes, del síndrome metabólico y de la longevidad. Bueno, les diré qué dietas hay desde el siglo XIX. La dieta de Sylvester Graham, publicada en 1820. Él es uno de los fundadores del movimiento vegetariano en Estados Unidos. Luego, el flecherismo en 1920. La dieta del arroz en 1939. La dieta cosmética de Hauser, publicada en 1939. Y luego reactivada en 1950. La dieta macrobiótica de Sen, publicada en la década del 60. Las dietas líquidas y la ayuda dietética del doctor Stroll, publicada inicialmente en 1930 y luego retomada en 1950. La dieta del bebedor, de 1964. La dieta de Beverly Hills, que ya involucró también a las estrellas de Hollywood, que se publicó en 1981 y volvió a ponerse de moda en 1997. Las dietas de la edad de piedra y del paleolítico, así llamadas. No crean que era tan antigua, porque se publicó en 1975. Una nueva versión en 1980. Y una última para el año 2002. La dieta llamada adecuada para la vida, de 1985. La dieta en rotación, de 1986. La dieta del grupo sanguíneo, de 1996. El ayuno intermitente y la dieta rápida del año 2012, entendiéndose por ayuno intermitente, cinco días de comer y dos de no comer. Entonces, como verán, desde el siglo XIX se habla de dietas. Es decir, no es algo nuevo, no es algo reciente. Hay algo importante que decirles, que la Organización Mundial de la Salud expuso hace poco las principales causas de muerte en el mundo, desde el año 2000 al 2019, poniendo a las diez principales causas, en primer lugar, a la cardiopatía isquémica, que nos hemos dado cuenta que en esa década ha aumentado en su prevalencia. Ha ido subiendo la cardiopatía isquémica, no solo que es la primera causa, sino que ha ido subiendo aún más en el número de personas fallecidas por esta causa. El ictus, vale decir, las enfermedades isquémico-cerebrales, en segundo lugar, asimismo aumentando, no en la forma que las cardiovasculares como causa de mortalidad, pero sí aumentando. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC se ha mantenido como tercera causa y más o menos en los mismos niveles. La infección de las vías respiratorias bajas más bien ha descendido un tanto. Las complicaciones neonatales también han ido subiendo. Los cánceres de pulmón, tráqueo y bronquio han subido en esta década. El Alzheimer y otras demencias ya aparecen entre las diez causas de mortalidad más importantes en el mundo y ha ido subiendo en esta década. Las enfermedades diarréicas siguen siendo prevalentes, en especial en países poco desarrollados, pues, y igual han ido en aumento. La diabetes prácticamente ha duplicado el número de muertos de las décadas pasadas. Las enfermedades renales es la causa número diez y también va en aumento, pero de largo, de largo, la cardiopatía isquémica y el ictus son las dos enfermedades que más muertes causan en el mundo. Bueno, estos datos obviamente han ido aumentando, pues, por el crecimiento de la población. La población no se queda estática, los números de la gente que nace van subiendo. Pero también esto sucede por el envejecimiento, ¿verdad? La ciencia médica ofrece a los ciudadanos mejores armas para lograr superar los límites de la vida o extender los años de vida. Entonces, estamos frente a un mayor envejecimiento poblacional. Y es obvio, de ahí se colige que las cardiopatías constituyen y el ictus de las causas más prevalentes, como ya hemos dicho. De hecho, las cardiopatías constituyen el 16% del total de fallecimientos. Y ahí es cuando vamos entrando un tanto en el tema. Se acusa el sedentarismo, es decir, de antes la gente caminaba más, se dirigía a sus trabajos, a los colegios, etcétera, a pie. La ciudad de Quito era pequeña, para ponerle como ejemplo a la ciudad de Quito. Hoy no, hoy todo hacemos en auto, vamos incluso a comprar el pan a la tienda en auto. Y claro, la dieta. Decimos que nos estamos occidentalizando en la dieta y también nos estamos occidentalizando en el tipo de enfermedades que tenemos. Y ahí es cuando vemos que las dietas altas en sal y azúcar son las principales de este gravísimo problema de mortalidad mundial. Por ende, el hacer ejercicio, el reducir la sal y el azúcar en la dieta y comer más frutas y verduras podría ser la solución. Por supuesto, dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. Todo esto puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Las muertes atribuibles a la diabetes han repuntado, como ya lo dije en los últimos años, con un aumento importantísimo del 70%. La diabetes está ampliamente ligada a la dieta, por supuesto a la genética también. La enfermedad de Alzheimer, como decía, el envejecimiento y todo, ya trae, hace que ingrese este tipo de enfermedades como las 10 causas más importantes de mortalidad en el mundo. La enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia se han sumado hasta la lista de las 10 más letales. De hecho, este tipo de enfermedades ocupan en 2019 el tercer lugar en América y Europa. O sea, ya va subiendo las enfermedades relacionadas con la demencia. Pero aquí hay que enfatizar en algo, la demencia no es una consecuencia natural del envejecimiento. No debemos tener eso en cuenta, como que la demencia debe ser parte, es parte del envejecimiento. No, no lo es realmente. Más bien, tiene que ver con lo que la persona ha hecho a lo largo de su vida. La inactividad física, el consumo del tabaco, las dietas poco saludables, el consumo de alcohol, el aislamiento social en donde muchos ancianos o personas de tercera edad terminan viviendo. La inactividad cognitiva. Yo me jubilo, ya no hago nada. Y ni siquiera hago nada. No leo nada. A lo mejor no leo ni el periódico. El 65% de las muertes por Alzheimer son mujeres. Eso es algo que también nos debe llamar la atención. ¿Será que hay un problema hormonal de parte y hace un sesgo hacia el sexo femenino? Es una buena pregunta. Algo más reciente. La pandemia y la alimentación. Durante la pandemia hubo mayor índice de sobrepeso. No solo por el sedentarismo del confinamiento obligado, ¿verdad? Sino que el estrés o la ansiedad pueden estar vinculados en el tipo de comportamiento frente a la elección que hace cada persona de los alimentos, como por ejemplo los alimentos ricos en azúcares o altos en sodio. Y claro, las grasas son tipos de alimentos gratificantes, gratifica, promueve sensación de placer el comer algo dulce. De ahí la fama de la Coca-Cola, por ejemplo. O algo salado, los famosos encebollados o qué sé yo, las grasas, la fritada del hornado, gratifica, proporciona placer. Y claro, si estoy confinado, no hago nada y me dedico a este tipo de dieta para que mi estrés baje un poco, por lo menos, pues he ahí la razón del sobrepeso durante la pandemia. Bueno, ¿y qué dice la evidencia? Pues hay fuerte evidencia que en adultos y adultos mayores la dieta a base de vegetales, frutos secos, legumbres, nueces, cereales integrales, aceites vegetales no saturados, como por ejemplo el aceite de oliva extra virgen, el pescado, y la menor ingesta de carnes rojas y procesadas, lácteos, evitando lácteos altos en grasa, carbohidratos refinados o dulces, y digamos, ingiriendo bebidas alcohólicas con moderación, esto disminuiría el riesgo de todas las causas de mortalidad, de todas. El cáncer de seno en mujeres en edad posmenopáusica. Hay una moderada evidencia que habla de que la dieta influye bien en este tipo de pacientes. En el cáncer colorectal lo mismo, hay moderada evidencia. Que se sabe que el cáncer colorectal, y yo como gastroenterólogo lo puedo decir, que se acusa a la alta ingesta de las carnes rojas, como una de las principales causas de cáncer colorectal. El cáncer de pulmón tiene una evidencia limitada en que si la dieta influye o no. El cáncer de próstata definitivamente se ha visto que no hay evidencia, la dieta no influye sobre el cáncer de próstata. La diabetes, por supuesto, por lo menos hay una moderada evidencia, sino una fuerte evidencia. Una dieta entonces de tipo mediterráneo, con alto contenido de lípidos, y este es un sofisma que se ha mantenido durante muchos años. Hay la idea, en especial nacida en Estados Unidos, de que lo que engorda son las grasas. Entonces, a las grasas se les han demonizado, se les han estigmatizado. Entonces, la forma de engordarse es consumir grasas, y la forma de bajar de peso es dejar de consumir grasas. Pero no es así. Aquí el punto es que hay grasas y grasas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar qué tipo de grasa nos conviene. Y ahí estamos frente a las grasas no saturadas, o los monoinsaturados o los poliinsaturados, como las grasas, llamémosle sanas o beneficiosas para la salud, en donde una vez más pongo de ejemplo a los frutos secos y también al aceite de oliva. Las pautas dietéticas DASH y la dieta mediterránea se asocian a menor riesgo de carcinoma vasocelular, es decir, de la piel. Esto es una evidencia reciente, publicada el 4 de agosto de 2020. Algo interesante. Se ha visto menos colisistectomías con una dieta mediterránea y alimentos ricos en fibra. Esto se publicó el 11 de agosto de 2017. Se ha visto que se forman menos placas ateromatosas y no solo eso, sino que incluso puede haber regresión de las placas que se pueden haber formado en las arterias carótidas con el apego en la vida real a la dieta mediterránea. Y esto salió del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Aterosclerosis del 2 de mayo de 2017. Quizá el mejor de los estudios es el PREDIMED, vale decir la prevención, y se llama así porque quiere decir prevención con dieta mediterránea. Esto, un estudio aleatorizado, controlado muy serio, que involucró a 11 hospitales y puestos de atención primaria en España, y un estudio largo de muchos años, desde 2003 a 2019, con 4.282 pacientes de entre 60 a 80 años, de los cuales 3.165 eran hombres de 55 a 80 años. Esto fue publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, apenas hace dos meses, diciembre de 2022. Entonces, la evidencia científica moderna respalda consumir más calorías, pero derivadas de frutas, de los frutos secos, de las verduras, de los fríjoles, del pescado, del yogur, de los aceites vegetales ricos en fenol, como el aceite de oliva, y cereales integrales mínimamente procesados. Y obviamente, menos calorías derivadas de los alimentos muy procesados, ricos en almidón, azúcar, sal o lípidos trans. Entonces, se aconseja tomar igualmente vino en la comida principal del día. Y por qué el vino, porque es rico en resveratrol, que es un importante antioxidante. Se ha dicho que el alcohol en general, consumido con moderación, no es ni tiene por qué ser peligroso. Y de ellos, el vino particularmente, podríamos decir que es un tipo de alcohol más bien saludable, por el resveratrol que contiene, pero, por supuesto, en ingestas más bien moderadas, acompañando a las comidas. Creo que esa es mi charla. Espero que… Bueno, tal vez me falta, antes de agradecerles, no he tocado directamente, pero lo voy a hacer, que, por ejemplo, ya que involucra a niños y adolescentes españoles, se vio que los niños y adolescentes españoles que estuvieron menos involucrados con una dieta mediterránea, desarrollaron el famoso TDHA, es decir, el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. También, se sabe que… A ver, una persona es gorda u obesa, nace o se hace. Yo diría que hay de los dos. Vale decir, si papá y mamá lo son, probablemente el niño desde que nazca lo sea y de ahí en adelante. Pero también, y lo más importante es qué tipo de vida tiene ese niño. Si, digamos, un hijo de un futbolista talentoso y muy famoso, no necesariamente va a salir tan talentoso o famoso como su papá. Si le dan un balón y le estimulan desde niño, probablemente sí, le iguale o le supera al padre, pero si nunca le dan un balón, seguramente no jugará fútbol jamás. Entonces, la genética existe, claro que sí, pero, digamos, la vida que hace el ser humano desde que nace. Y hablando de eso, y como gastroenterólogo que soy, tengo que, en la parte final de mi plática, hablarles de la microbiota. O sea, somos lo que comemos, claro, por supuesto, y eso tiene que ver mucho con nuestra microbiota. Se sabe que el ser humano debe, debe tomar contacto con la microbiota del mundo exterior. Y el primer contacto que lo hace el niño es al nacer. Y si es que nace a través de la vía vaginal, es la mejor forma de nacer desde el punto de vista de su primera relación con la microbiota. Un parto o un nacimiento por cesárea no lo es. Otra cosa también muy importante es el uso indiscriminado de antibióticos. Sabemos que la microbiota, en términos coloquiales, es la flora intestinal. Los antibióticos mal usados o incluso usados sin razón, yo siempre me acuerdo de pacientes que desde la rural me decían, doctor, estoy con gripe, y ya me empecé a tomar Ampivex. Entonces, el Ampivex es un ampicillin, es un antibiótico. Hay gente que cree que la gripe, todavía hay gente que cree que la gripe se cura con antibióticos. Y no solo hay que admirarse de la gente, del individuo de a pie, como llamamos, sino también incluso de médicos que tratan, entre comillas, infecciones intestinales o diarreas directamente con antibióticos, sin pedir un examen coproparasitario, investigando polimorfos nucleares, investigando rotavirus, investigando sangre oculta. Algo que le dé la base para decir, esta es una infección bacteriana y por eso uso antibióticos, y por eso doy antibióticos. No, los pacientes o ya se tomaron el famoso trimetopensulfa, o el médico, o el médico ya les recetó. Eso altera la flora y eso trae consecuencias a la corta o a la larga. Se sabe que los niños que empezaron a tomar antibióticos muy precozmente, y peor si no fueron adecuadamente nutridos por la leche materna, son individuos que posiblemente algún día estarán en riesgo de desarrollar algo que los gastroenterólogos tememos, que es una enfermedad que se la entiende como autoinmune, que se denomina enfermedad inflamatoria intestinal, que involucra a la colitis ulcerativa y a la enfermedad de Crohn. Hoy se sabe que es ese uso precoz e indiscriminado de antibióticos en la infancia, lo que puede ponerle en riesgo a este después joven o adulto a desarrollar esto que les digo, es de las enfermedades más temidas en gastroenterología, porque son crónicas, porque muchas de ellas son difíciles, porque son difíciles de tratar, porque muchas veces requieren cirugía, etcétera. Y finalizo diciéndoles que hay otra mala práctica, los famosos IBPs, o sea, los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol hace como 30 años o más causó un antes y un después de la enfermedad ulcerosa péptica, claro que sí, hace 30, 40 años había muchos ulcerosos que se operaban, hoy que se opera un ulceroso es la excepción. Entonces, este tipo de medicamentos fantásticos, pero fantásticos para lo que se debe usar, vale decir, para una úlcera gástrica o duvenal, para una esofagitis moderada o severa, para una gastritis, claro. Pero no puedes dar omeprazoles y sus derivados como que fueran digestivos. Hay gente que dice, a ver, ¿y usted qué toma de medicación? Ah, yo tomo esto y esto otro, y también omeprazol. Y yo le pregunto, ¿por qué toma omeprazol? Ah, es que es como protección gástrica, pero le digo, ¿pero por qué? Si usted toma medicamentos para diabetes, para la presión o para la tiroides, ninguno de esos le va a agredir a su estómago. Entonces, hay creencias falsas, erróneas en los pacientes. El uso crónico e indiscriminado de los IBPs, también puede a la larga dañar la flora intestinal y causar múltiples problemas. Es decir, usted, entre comillas, arregla un problema en su estómago, en su esófago, en su duodeno, pero genera un problema en su intestino delgado o en su colon. Entonces, el ser humano es lo que pasó en el vientre de su madre, su forma de nacimiento, cómo le alimentaron al nacer, qué pasó en su infancia, ¿le dieron o no le dieron antibióticos? Claro, somos lo que comemos, pero también somos lo que ingerimos como medicamentos y también somos lo que pensamos y lo que sentimos. Claro, el eje gut-brain-axis, el eje cerebro-intestino, entendiendo que el intestino tiene un entramado de nervios y unas sustancias bioquímicas muy similares a las del cerebro, como dopamina, cetilcolina, serotonina. Entonces, el cerebro y el intestino hablan prácticamente el mismo idioma. Si fuesen militares, estarían casi casi en el mismo rango. Por tanto, lo que pasa en el intestino repercute en el cerebro y viceversa. Lo que pasa en el cerebro repercute en el intestino. Entonces, amén de decirles que en el intestino está la verdadera y auténtica inmunidad del ser humano. Finalizo hablando del hígado, el hígado graso, hasta hace poco entendido como una enfermedad estrictamente hepática. Pero no, no lo es. El hígado está involucrado en un trastorno y es en verdad una enfermedad metabólica que a su vez tampoco queda en el hígado, no más. Hoy por hoy se sabe que el hígado o su disfunción entra en todo el cortejo de causas de riesgo de enfermedad cardiovascular y de infartos en las personas. Entonces, cuidemos nuestro intestino, cuidemos nuestro hígado y esto lo vamos a hacer con lo que hemos dicho, el ejercicio y sobre todo lo que nos tiene aquí reunidos una dieta adecuada. Creo que la dieta mediterránea ha demostrado a lo largo del tiempo ser la mejor. Lo hemos dicho, sus componentes y todos los datos de esta dieta que partió entre el final de 50 y comienzos de los 60 y se la denomina así porque están involucrados siete países del área del Mediterráneo. Empezó esto en Grecia pero fue un doctor más bien americano de apellido Kiss quien escribió los primeros trabajos e incluso hizo un libro junto a su esposa, un libro con mucho éxito y que, como digo, a lo largo del tiempo no fue una moda, no ha sido una moda. Ya lo tenemos con nosotros muchas décadas y ha demostrado singularmente evidencia de eficacia no sólo para no subir de peso sino incluso para bajar de peso. Muchas gracias por su atención.